Hola, permíteme que te platique algunos datos estadísticos sobre la juventud LGBT de acuerdo a una encuesta nacional realizada en Estados Unidos este año. El 42% de estos jóvenes reportaron haber considerado seriamente el suicidio. El 12% de ellos lo intentó. El 72% de los jóvenes LGBT viven con trastornos de ansiedad. El 62% de ellos con trastornos depresivos. Además, la esperanza de vida para las personas transexuales es de apenas 35 años, comparado con los 70-75 años cuando consideramos a las personas en general. La principal causa de muerte, asesinato y suicidio. Además, se ha reportado que el solo hecho de utilizar los pronombres que ellos prefieren y de cambiar todos sus documentos oficiales a su nueva identidad minimiza bastante todos estos riesgos a la salud mental. Más aún, se ha reportado que el estar sometidos a una terapia de conversión aumenta hasta dos veces el riesgo de suicidio en la juventud LGBT. Aún en pleno siglo XXI sigue siendo un tema, tabú sigue siendo una razón para discriminar a las personas y no solo eso, sigue siendo motivo para asesinar a las personas. Muchos países siguen teniendo leyes que penan la homosexualidad con penas que van desde la cárcel hasta la pena de muerte. Por eso, la ciencia ha tratado de buscar la explicación y de ofrecer una explicación sobre la naturaleza biológica y perfectamente normal de la diversidad sexual. Por ello, el día de hoy te voy a platicar en este video sobre lo que sabemos acerca de la biología de la homosexualidad. No es mi intención excluir a ninguna persona o a ningún miembro de la comunidad LGBT, sin embargo, sí quiero aclarar que en este caso me referiré exclusivamente a personas cisgénero, es decir, cuya identidad de género va acorde con su sexo de nacimiento, dejando para posteriores videos lo que sucede en el caso de los individuos transexuales. Esto sobre todo por la cantidad de evidencia que hay y la cantidad de estudios sobre la orientación sexual, particularmente en los hombres. Sin embargo, también hablaré de algunas cuestiones que se han encontrado en la investigación en cuanto a la homosexualidad femenina. Acompáñame a aprender. Bueno, lo primero que vamos a hablar son las diferencias a nivel de la estructura cerebral entre homosexuales y heterosexuales. Sabemos que hay diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres heterosexuales. Esto se ha visto en diferentes áreas del hipotálamo, por ejemplo, así como de fibras que conectan ambos hemisferios, particularmente unas de fibras que se llama la comisura anterior. Además, se han reportado diferencias en el volumen cortical entre mujeres y hombres. Ahora, quiero ser muy claro que esto poco tiene que ver con diferencias a nivel de capacidades. Muy bien. En términos de homosexualidad y heterosexualidad, lo que se ha visto es que muchas de estas estructuras que son diferentes entre hombres y mujeres también difieren de acuerdo a la orientación sexual de las personas. Se ha visto que algunas áreas son más similares entre mujeres heterosexuales y hombres homosexuales, mientras que las mujeres homosexuales y los hombres heterosexuales comparten similitudes en algunas de estas áreas. Esto ha llevado a los científicos a hablar de cerebros ginofílicos, es decir, cerebros que están atraídos por mujeres y cerebros androfílicos, es decir, cerebros que están atraídos por hombres. A nivel de la función cerebral también se han observado algunas diferencias, sobre todo en regiones asociadas a tareas de procesamiento espacial, así como del lenguaje. Esto mismo se ha reportado en tareas conductuales asociadas a estos procesos cognitivos. Sin embargo, ha sido una discusión común en el campo científico si estas diferencias que se observan son en realidad producto de la orientación sexual o del género de la persona, persona o si, por el contrario, son consecuencia del estilo de vida que lleva la persona desde su nacimiento, apegándose a lo que es típico de su sexo. El rol de género, que es sobre lo que hablamos ahora, tiene que ver con las conductas y la forma de conducirse que se espera de un sexo particular. Por esto mismo, durante mucho tiempo, los científicos lo clasificaron como algo completamente atribuible a la cultura y a la sociedad. Sin embargo, estudios en años recientes han demostrado que podría no ser el caso. Existen estudios con monos en los que a los bebecitos monos o a los cachorros de mono, tanto machos como hembras, se les dio a jugar o se les dieron diferentes juguetes para jugar. Se observó que los monitos macho en general preferían jugar con carritos y pelotas, mientras que las monitas preferían jugar con muñecas. Esto es interesante porque contradice la idea de que el rol de género, al menos en términos de con qué prefiere jugar un niño, es completamente atribuible a aspectos sociales, siendo que la biología podría tener un rol importante en esto. Pero entonces, ¿cómo es que un cerebro llega a ser androfílico o ginofílico? Pues bueno, una de las teorías más aceptadas en términos de la evidencia experimental que la respalda es la teoría neuroendocrina. Esta postula que durante el desarrollo fetal, la exposición a esteroides sexuales puede influir sobre la masculinización o feminización de un cerebro. Para poder entender esta teoría necesitamos entender cómo es que se da la diferenciación sexual en el feto. Ahora, como todos sabemos, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. El último par va a diferir entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X heredado de su madre y un cromosoma Y heredado de su padre. En el cromosoma Y existe una región o un gen que se llama SRY que es el que en los fetos varones va a inducir el desarrollo de testículos a partir de la cresta genital. Una vez que se desarrollan o mientras se desarrollan los testículos, entonces se inicia una secreción de testosterona. Los fetos femeninos, al no iniciar este proceso de diferenciación, pues no tienen esta exposición a testosterona y por lo tanto siguen el desarrollo por default. Ahora, en los fetos varones, la testosterona inicia este proceso de determinación sexual. Va a favorecer procesos de masculinización, pero también a través de otra hormona, que es la hormona inhibidora buleriana, va a favorecer procesos de desfeminización. Más adelante en el desarrollo, la misma testosterona va a favorecer la masculinización y la desfeminización del cerebro. Para que estos procesos se den de manera adecuada, la testosterona se debe de convertir en estradiol y entonces el estradiol va a favorecer esta masculinización del cerebro. Nótese de manera muy interesante que es un estrógeno el que favorece esta diferenciación a nivel del cerebro. Ahora, se ha postulado que una deficiencia o una mala sincronización o no liberarse a tiempo la suficiente testosterona para convertirse en estrógeno y por lo tanto favorecer la desfeminización y la masculinización del cerebro, puede ser la que provoque o la que derive en una orientación sexual, homosexual, en los varones. La mayoría de los estudios desafortunadamente hablan de la homosexualidad masculina, por eso es la que tendemos a explicar o la que usamos como ejemplo la mayoría de las veces. Sin embargo, esta teoría, la teoría neuroendócrina del desarrollo, también predice la homosexualidad femenina. Existen otros factores que se han relacionado con la homosexualidad. Por ejemplo, está muy bien descrito lo que se llama el efecto de orden fraternal y el efecto de orden fraternal establece que una persona aumenta su probabilidad de ser homosexual si tiene una mayor cantidad de hermanos hombres, de hermanos mayores hombres. Este efecto, el efecto de orden fraternal, solamente aplica para la homosexualidad masculina. Sin embargo, solamente explica uno de cada siete casos de homosexualidad, por lo que no se le puede atribuir la totalidad de la explicación. Sin embargo, esta teoría o esta hipótesis no es incompatible con la teoría neuroendócrina. Se ha postulado que esto se puede dar a través de respuestas inmunes de la madre que se van fortaleciendo a medida que tiene más y más hijos varones. Otro de los factores que se han asociado con mayores probabilidades de homosexualidad es la exposición a estrés por parte de la madre durante el primer trimestre del embarazo. Además, el consumo de ciertas sustancias durante el embarazo también se ha asociado a mayores probabilidades de que el feto, pues una vez que nazca, tenga una orientación homosexual. Una pregunta interesante es si existe algún gen que determine la homosexualidad. Bueno, en genética de la conducta, cuando hablamos de variables tan complejas como lo es la orientación sexual de una persona, pues difícilmente vamos a encontrar que un solo gen sea responsable de esto. Sin embargo, sí que se ha postulado que es una característica que puede darse como consecuencia de la interacción de múltiples genes. Algunos de estos se han identificado en los cromosomas 7 y 8, así como en el cromosoma X. Y esto lleva a una gran paradoja o a una gran pregunta que nos hemos hecho en biología. Y es que, bueno, si existen genes asociados a la homosexualidad, ¿cómo es que la evolución ha mantenido estos genes? Porque dejemos algo claro, la proporción de personas homosexuales en el mundo va, pues más o menos de entre el 5 al 10 por ciento. Sí es una población minoritaria, pero es una población significativa. Y lo que muchos estudios han mostrado es que esta proporción se mantiene independientemente de la cultura e independientemente del momento histórico. Por lo tanto, el hecho de que haya algunos genes asociados a estos debieron de mantenerse porque representaban alguna ventaja reproductiva para la especie. Y aquí es donde entra pues algo paradójico, porque si la homosexualidad disminuye la conducta sexual reproductiva, ¿cómo es entonces que la evolución ha mantenido estos genes? Bueno, se han postulado diversas hipótesis, que pretenden explicar esto. Y es que los genes podrían estar relacionados a un mayor éxito reproductivo de las mujeres, ¿sí? Por lo tanto, cuando estos genes se presentan en mujeres heterosexuales, pues favorecen su éxito reproductivo. Y el hecho de que los hombres lo hereden, pues sería una consecuencia de esto. Sin embargo, aún así, se predice que se mantenga el gen a lo largo de la evolución. Otra explicación que se ha dado es que no importa realmente quién transmita el gen mientras se transmita. Por lo tanto, existe lo que se llama la hipótesis de afiliación paternal, si no me equivoco, que implicaría que las personas homosexuales aumentan la probabilidad de que sus genes se transmitan, pero no por ellos mismos, sino a través de sus sobrinos. Esto es, pues pongámoslo así siendo tíos fabulosos. Otra hipótesis es que algunos de estos genes pueden favorecer algunas características más femeninas en los hombres heterosexuales que les resulten atractivas a las mujeres. Y que en las personas homosexuales, pues hubo una sobreexpresión de estos genes derivando en homosexualidad. Cualquiera que sea la razón, de todas maneras, se ha mantenido o representan mayor probabilidad de que los genes de cierto linaje se pasen a la siguiente generación. Es muy importante entender que la orientación sexual, la preferencia sexual y la identidad de género son conceptos totalmente diferentes. La orientación sexual no se puede elegir, está determinada biológicamente y, aunque haya factores socioculturales que influyen sobre ella, no es algo que podamos cambiar en las personas. Por otro lado, la preferencia sexual de alguien tiene que ver con las conductas que elige hacer y cómo se aproximan a su sexualidad. ¿Sí? La pareja que elige según quién le parece más atractivo, las prácticas sexuales que elige tener, etcétera. Mientras que la identidad de género tiene que ver con cómo una persona se identifica en términos psicológicos, en términos emocionales y si esta va acorde o no con el sexo biológico. En definitiva, es un tema muy complejo y es un tema sobre el que necesitamos investigar aún más. Sin embargo, hay cosas que sí son seguras y que tenemos que entender, tenemos que empezar a transmitir para que todas estas estadísticas que comenté al inicio vayan disminuendo. La primera, la homosexualidad es completamente natural. Existen más de 1.500 especies en las que se ha documentado una conducta homosexual. Segundo, la homosexualidad no es una enfermedad. Tercero, la sexualidad humana y la de muchas otras especies van mucho más allá de solamente la reproducción. Eso se los voy a platicar en otro video. Sin embargo, dejemos de usar el argumento de la reproducción para criticar o para atacar la homosexualidad. Cuarto, realmente no importa de dónde venga o cuál sea la causa. Lo que importa es que necesitamos respetar como sociedad. Necesitamos dejarnos de meter en donde no nos llaman y necesitamos cambiar el discurso de odio. Y creo que es muy importante decir que si a la ciencia le interesa estudiar esto, es porque se ha visto que existen o que han existido cambios en la actitud de las personas, que han existido cambios en la percepción de la sociedad sobre la homosexualidad como consecuencia de esto. Y aunque este video no pretendía hacer una revisión muy profunda sobre las diferencias entre los cerebros homosexuales y heterosexuales, creo que dar un panorama general que apoya la idea de que la orientación sexual de las personas está determinada biológicamente. Si quieres conocer más sobre el tema y te da curiosidad, te invito a leer este excelente libro, además de que te voy a dejar en la descripción algunos videos o algunas charlas muy interesantes. De forma particular, te recomiendo mucho el TED Talk que dio el Dr. James O'Keefe. Está realmente muy bonito. Te invito a suscribirte al canal y a darle a la campanita para que te avise cada que sacamos un nuevo video. Saludos, queridos, queridas y querides. Saludos, queridos, queridos por la canción de la misma página. ¡Gracias! Gracias.